Es muy bonita. Lo es. Yo tengo ojos, la vi. Parece que nació para eso. Para ser atimidada. Si hubiera tenido otra suerte, brillaría en cualquier corte. No es mujer para un hacendado. Hoy en la misa fue muy difícil. Pero lo comprobé. Que no es y nunca será la mujer justa para ti. Si tenía alguna duda en cuanto a eso, ahora no la tengo, Antonio. Tienes razón. La mujer justa para mí eres tú. Anilla. Antonio, vengan por favor. Queremos decirles una cosa. Estuvimos conversando y resolvimos aceptar el pedido de ustedes. Vamos a adelantar el casamiento. Track del corte. Opo. No. Por favor. Padre Melo Franco Pronto espero tener todo listo para la inauguración de mi finca Va a ser un lugar de diversiones muy fino Donde todos pagarán la misma cantidad para entrar Pudiendo apenas exigir el derecho de mi compañía Y los juegos y entretenciones de salón programados ¿Cómo es eso mi ama? Continúa leyendo Severina Usted tenía toda la razón Los hombres solo entienden el lenguaje del oro Solo así nos respetan Yo intenté volver a ser una mujer normal Busqué a los que creí que eran mis amigos Las señoras no me recibieron Una cerró su puerta en mi cara Y otra me echó de su casa como si fuera... Una leprosa Antonio Antonio está de novio y se va a casar con una joven pura y virgen de nuestro pueblo También me dio las espaldas Su rechazo Acabó por decidirme Por favor escríbale a todos nuestros amigos comunes Y dele noticias mías Háblele sobre la finca Y dígales que tendré placer en recibirles Tan luego esté lista Naturalmente de vez en cuando Escogeré a uno de los hombres que me vayan a visitar para pasar la noche conmigo Pero quien no se es cogido no podrá reclamar Se dará por satisfecho con mi compañía Y deberá volver otro día para probar suerte ¿Así va a funcionar la finca mi ama? Exactamente así Tú estarás en la puerta para ver el valor de las joyas y que no me engañen Continúa leyendo Una vez más le agradezco todo lo que me enseñó Si no fuese por sus consejos y su visión del mundo No estaría tan firme en mi propósito de mostrarles que yo no necesito a ninguno de ellos Pues yo soy mucho mejor que todos ellos juntos Se desvide su amiga Doña Bella Listo Ahora ciérrala y envíala lo más rápido posible Ama, ¿para qué tanta prisa si ni siquiera escogió el terreno donde va a construir la finca? Es exactamente lo que vamos a hacer tan pronto despaches la carta Por lo tanto trata de apurarte Pues para mí no fue ninguna sorpresa la aparición de Bella en esa misa Mi amigo usó la palabra justa Aparición Eso es ella Una aparición Yo la veo todos los días Tengo muchos negocios que tratar con ella Pero imagínense esos que nunca la habían visto de cerca Fue un verdadero deslumbramiento Y a niña Felizardo Pobrecita Parecía sentirse muy mal No solo a niña La familia entera Y los Zampallo también El señor Zampallo parecía un pimentón de tan rojo Oh Despaciano Sé más gentil y pon alguna cosa para sacarnos el gusto de agua ardiente, hombre Eh, podría seguir el ejemplo de Bella y comprar otras bebidas más finas Me dijeron que este casamiento va a ser apurado El de Antonio con la niña Por si él cae en la tentación, no hay remedio, se casará Oh, Antonio hirió demasiado a Bella Los Zampallo y los Felizardo se preocupan sin razón Bella no aceptaría a Antonio, aunque se lo pida de rodillas Ella es muy orgullosa Conozco su carácter desde pequeña Antonio no va a lograr ninguna cosa, aunque él pague mucho oro No sé, mi amigo, no sé Los caminos del corazón son tortuosos como los caminos de Dios ¿Quién puede asegurar que no terminan de amantes? Antonio se casa con la niña Bella abre su finca Y tarde o temprano, él la busca y ella termina cediendo No, 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 no lo creo Son dos cabezas duras Y es mejor para todos que se mantengan separados Antonio con su mujer, sus hijos Y Bella con esa vida de gran dama Creo que cuando el destino no quiere la unión de dos personas que se amaron mucho Es porque tiene sus motivos Usted tiene toda la razón Él no debe acercarse nunca más a ella Que él viva feliz con la mujer que escogió y nosotros nos quedamos con Bella Aprobado, aprobadísimo No veo la hora de inaugurar esa finca Demorará El palacete al paso que va estará listo a fin de mes Pero la finca no lo sé Va a depender de lo que ella piense Vamos a caminar un poco en esa dirección Encárgate de los caballos, Josué ¡Gracias! ¡Gracias! Me quedaré con el último terreno que vimos A mí también fue el que más me gustó Es el que tiene más árboles plantados, mi ama Buena tierra, oscura y una buena vertiente muy cerca La de Juventa no está muy lejos Esa tierra es buena Le hace muy bien a los hombres Da energía y salud Vi un árbol de Yatobá por ahí ¿Le gusta el Yatobá? Uh-huh Me gusta también Claro que sí Ese será el nombre que le pondré a la finca Mi finca será conocida en todos los sectores como la finca de Yatobá Ama, ¿cómo va a ser esa finca? Va a ser así Va a ser un lugar muy bonito Donde Doña Bella reciba a sus admiradores Un lugar para danzar Un lugar donde se escuche música y se ría mucho Te quiero divertir Ya que no sé cómo será mi vida después de este Es bueno que en esta trate de divertirme bastante Esta noche sería bueno no trabajar Sí, yo también estoy tan cansada Los domingos hacemos buen negocio Mañana descansamos ¡Ah! ¡Mira la puerta! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado, niña! ¡Ay, que casi te pica! Miren, ¿quiénes son esos que vienen ahí? ¿Quiénes son? Pues yo sé quiénes son Son las muchachas de Candiña de Serra y Olivia Siempre van a bañarse a la cascada del leñador ¿Qué están haciendo por acá? Pero vean, muchachas ¡Qué mundo más pequeño! ¡Doña Bella en persona! Es ella misma Doña Bella La amante del oidor ¡Qué cosa rara! No sé cómo a los hombres les puede gustar Si la pita mucho se quiebra Es fecha de losa Es mejor que se vayan pronto de aquí Es un grupo de viejas brujas ¿Qué es lo que se están imaginando? Doña Bella no les ha hecho nada Todavía no Pero yo oí decir que lo hará Y fue muy bueno encontrarnos Así podemos dejar las cosas muy claras ¿Qué es lo que usted quiere saber? Oí decir que va a abrir una finca Y recibirá hombres Es mejor que hablemos ahora Usted es rica Y consiguió su oro De la forma que nosotras Nuestro sustento No voy a permitir competencia ¡Ah! Pero... Pero tú te has vuelto loca Doña Bella Doña Bella Les va a hacer competencia a ustedes Era lo único que faltaba ¿Ustedes nunca se miraron al espejo? Doña Bella recibe hombres finos No esos casi hombres que reciben ustedes ¡Hombres finos! Son todos iguales, entrometida Entrometida será tu madre, vieja bruja Hemos vivido muy bien hasta ahora Y las otras dueñas de casa del pueblo No nos venga a incomodar Es mejor que se vayan pronto de aquí Antes que yo pierda la paciencia Vámonos ya, vamos La próxima vez Dales una gran paliza, Moisés Unos buenos palos en el lomo A cada una No aguanto más tanta insolencia Por un lado a las señoras Y por otro a esas Prostitutas estúpidas Yo no soy como esas Nunca lo fui Y nunca lo seré Ellas están acabadas, destruidas Los hombres las usaron tanto Que destruyeron todo lo que tenían Conmigo será el contrario Yo voy a usar a los hombres Y destruir a todo aquel que se enamore de mí Es para Doña Bella ¿De parte de quién? De Doña Augusta y de las señoras de Racha Está bien Sí Gracias ¿Qué será? No debe ser nada bueno ¿Qué pasa, Flaviana? Ah, yo no sé Mejor esperar que Doña Bella lo vea Pero viniendo de Doña Augusta No debe ser nada bueno Dinda, ¿entregaste el paquete? Oh ¿Qué paquete Augusta? ¿Dónde mandaste a Dinda? Para entregar un regalo ¿Qué regalo? Un pequeño regalo Para que determinada persona sepa Cómo es bienvenida a este Ahí en ese paquete Flaviana Flaviana Escogí el terreno donde haré la finca ¿Y sabes cuál será el nombre? Finca de Yatobá Llegó eso para mi ama Vaya ¿Qué será? Ábrelo, Severina ¿Qué es? Es bosta de vaca, mi ama Ellos mandaron bosta de vaca para mi señora Es como se los había dicho De un lado las rameras Y de otro las señoras ¿Y qué es lo que pienso hacer? Vamos a tratar a esa gente Como ellas no lo merecen Con guante blanco Para que quede bien clara La verdadera diferencia Que existe entre ellas Y Doña Peña